¡Gracias! Y mira hacia un lado, se siente uno más, está en presencia de algún capitán Los ojos cansados y no hay de qué hablar, si buscas la ruina de un pueblo quizás Sí, capitán, sí, mi señor, dispararé algún mirón Y sin pensar te haré feliz, mi voluntad no tiene culpa aquí Y llama a su hijo, pregunta qué tal, pero está en presencia de algún capitán Los ojos inundados y mucho que hablar, no pierdas el tiempo y ponte a disparar Sí, capitán, sí, mi señor, dispararé algún mirón Y sin pensar te haré feliz, mi voluntad no tiene culpa aquí Sí, capitán, sí, mi señor, dispararé algún mirón Y sin pensar te haré feliz, mi voluntad no tiene culpa aquí Sí, capitán, sí, mi voluntad no tiene culpa aquí